Muy buenas a todos amigos de Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Estamos aquí en Make & Magic en Heroes Online y estamos... que voy a hacer esta misión porque como recordaréis las arañas nos pegaron un palizón, que la misión que tenemos siguiente en el modo historia es buscar huevos de araña y las arañas esas, buf, daban de lo lindo así que he decidido hacer un poquito de misiones por aquí secundarias y he encontrado la misión de evento esta, que quedan 6 días o por ahí Soy nivel 8, voy a intentar llegar al nivel 9 o al 10 antes de ir a las arañas en las arañas iremos en el siguiente capítulo, porque en este capítulo nos vamos a dedicar a intentar subir de nivel y poco más así que tengo que ir a hacer 3 misiones estas del evento para ver qué me dan así que hay que buscar las misiones de evento que deben de estar por aquí a ver dónde están, aquí hay una, esto es una misión de evento una batalla de evento, mejor dicho son bastante buenos, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor no sé ni con qué me enfrentaré ni nada o sea que vamos a intentar que no nos maten muchas tropas bueno a esto lo voy a parar voy a poner a este aquí y lo atacamos y este si llega aquí también y ya cierro el paso y esta vamos a intentar que le dé a esta vale, si llega así vamos a ver ese tiene 111 necesitamos cargarnos alguno de estos rápido esta yo creo que es de de rango a este lo tenemos aquí entre los dos yo creo que podemos con él ah no, pues es de es de ataque de cuerpo a cuerpo vamos a intentar quitarle lo más lo máximo que podamos tiene mucha vida este ya se le ha acabado el torpor vale y este que ataca a esta por delante ha sido ahí un poco raro ¿no? luego me vuelve a tocar a mí vamos a hacer cargo de este quizás vamos a por lo menos intentarlo de normal quito dos con esto quitaría tres no pues mira por esta que esta marca que le quito cuatro voy a gastar un poquito un poquito más a ver si podemos acabar con ellos ya son duros no sé son muy duros le damos a tres muertes con este voy a intentar acabar ya voy a intentar resucitar a estos porque estoy viendo que están jodidos esto va a ser un problema hola voy a acabar con este porque con este no puedo atacar de un golpe así que vale vamos allá hazle focus a este nueve muertes me va a matar a mucho son duros eh son duros lo de la batalla de eventos eh es tontería si ya va a estar ahí lo tengo bien puesto de 2 a 3 de 7 a 8 esto me lo tengo que cargar ya a este le puedo poner la marca a la muerte 5 de daño hay que dar a este hay que matar a esta ya y hazle focus y acabar con ella porque si no me va a hacer polvo no no vale pues este por lo menos lo tengo que cargar bueno vamos a ver que tenemos por aquí ¿ho trocado un turno adicional? no evita que cualquier use vale tampoco necesito algo para levantarlo si no tengo ¿esto que es? no se así que vamos a intentar que nos maten las mínimas posibles aunque ya estos no lo van a matar seguro a daño le hago esto es por lo menos si le hago daño es que los otros dos eran nivel elite y le hacía menos yo creo que si ahora por si acaso le da por seguir para la pantalla por mi que son tres ahora se pongo con mi espalda bueno pues esta batalla está ganada son duras las batallas de evento me dan dos joyas y una poción menor 60 de experiencia son duras tengo que tirar algo a la basura la poción va a ser ya tengo de más las joyas no las voy a tirar tendré que tirar alguna runa o ponerme alguna runa a ver esta sube muchas cosas voy a poner vaya no no es la que yo quería ponerme pero bueno da igual tengo el inventario lleno pero era el de hoy tengo que gastar las cosas no las gasto vamos a por cripta de estos necesito de estos 200 200 no necesito con 120 yo creo que vale 120 pues ya está otra vez a full que no quiero vender nada lo que lo que tengo que hacer es ponerme las runas o algo ponerme por aquí algo ahora mismo la runa ya tengo puesta la licencia esta no hay más licencias de esas pergaminos susan batalla joyas y plumas la pluma de la gente voy a encontrar otra más para poder hacer una misión que tengo ya medias fragmentos de experiencia sube la experiencia o como esto espacio ocupado ah te da más experiencia cuando se me acabe la de la velocidad que me quedan 3 días pues pongo la de la experiencia y voy subiendo experiencia voy a subir más de espacio pero voy a subir más de experiencia las runas las tengo puesta las pociones que se usan en batalla vale y esto que es licencia de combate automática de 5 minutos voy a activarla a ver como va esto licencia automática esta voy a probarla con un bicho de estos pequeños no quiero tampoco gastar gastar mi tiempo o gastar muchas tropas y es automática supongo que se gastará alguna que otra tropa vamos a probarla es todo como va pero me cobran algo no me cobran nada le pongo un experto le doy autobatalla y que pasa se hace un cálculo aproximado y te quitan las tropas si te quitan tropas 13, 11 y 16 pues no está mal no no para las misiones para las de evento no pero para estos que no son grandes si que puedo meterles la autobatalla que me cuesta nada subo de nivel y tal pues mira esto no lo sabía una cosa hemos aprendido 11, 10 pero no va mal tampoco te matan tanto se van haciendo más o menos una media hacen una media no podemos acabar así con todos los que podamos así ahora una cosa que tengo hecha vamos a hacerlos en fácil en fácil a ver si me matan menos de la otra manera me mataban 30 y pico a ver si me matan menos 6, si me matan muchos menos claro la experiencia la experiencia es menor vamos a venir a vender a ver si puedo vender alguna cosilla porque mando el jugor ese de piel pero supongo no será mejor que lo que yo tengo no ni de co ni de coña vamos a intentar venderlo no creo que se pueda no se pueden vender esas cosas pero lo vamos a intentar el que era este que compraba y vendía dos aletas ¿te puedo vender el jugor ese? si te lo puedo vender vale pues te lo vendemos hay cosas que no se pueden vender supongo estarán ligadas al alma o algo de así confirmar vamos otra vez vamos a aprovechar de ser los 5 minutos que tenemos son 5 minutos nada más o sea que tampoco es mucho dándole a estos bichos de nivel bajo para intentar subir de nivel no me matan muchos tampoco sigo teniendo aquí me falta muy poquito para subir a nivel 9 de paso vamos farmeando lo que hay por aquí mira esto que bueno más oro si no recuerdo mal por aquí también había bichos de esos no sé si me saldrá bien lo mismo pierdo ¿sabes? al hacer la automática las misiones de evento porque son bastante chungas luego tengo que hacer algunas las misiones secundarias se pueden rehacer así que luego si veo que me quedo detrás del nivel las puedo hacer 4 y 6 al menos siempre mueren los mismos ahora ataque machote ¿va a subir a nivel 9 ya o no? lo que tarda el hombre en subir a nivel 9 no puede ser ni ni me lo creo macho por aquí a ver si encontramos otra batalla de estas rápidas que las de evento no las quiero hacer así porque es que sé que que va a fallar y me van a decir tal matado aquí a un montón de peñas las fáciles si las hago en autobatalla porque no te matan tantas tropas 4 y 4 y 5 son pocas no son muchas venga nivel 9 va es un ataque de criatura a recoger estamos a nivel 9 vamos a ver si nos dará alguna cosita por aquí alcanzado nivel 9 estadística mejorada más 5 de suerte magia me sube la magia y me sube el espíritu vale siguiente no me dan todavía élites solo me dan otras 5 más de básicas y no me han dado un punto de habilidad así no vamos a llegar nunca a hacer nada que sé que si me meto en las de evento puede ser que has perdido así que vamos a farmear todo lo que podamos por aquí eh se acabó los 5 minutos ¿veis? 499 ni de coña ah pues ya se acaban los 5 minutos sé que si me meto me van a matar vamos a ir al al pueblo y cogemos más tropas ahora podemos llevar más todavía cementerio vamos a coger el almacén está lleno no te preocupes que voy a coger pues unas 50 más o menos 51 vale en la cripta en la cripta hay que coger pues yo creo que los 100 hace falta 60 por aquí 60 por aquí son 120 los 100 no sé si no se llena entero vamos con 77 vamos con unos pocos menos pero tampoco vale de aquí lo distribuimos 84 y 83 vamos con unos pocos menos eso sí es verdad pero yo creo que por lo menos el evento este de las misiones de evento yo creo que las podemos terminar vamos a ver si podemos vender alguna cosa antes de irme que tengo muchas pociones de mana menor estoy por venderlas tengo 3 de las otras vender pues este no compra pociones y este hombre a lo mejor sí boticario no tampoco las pociones no se pueden vender my catch y la más ya pues habrá que gastarlas porque es un hueco ahí que puedo utilizar por otra cosa vamos a ver si encontramos más misiones de evento por aquí el buffo de correr se me va a ir así que supongo que para que no se haga aburrir la serie cuando me esté desplazando lo cortaré y voy de una punta a otra más o menos porque el mapa al final lo vais a aprender de memoria de tantas vueltas que voy a dar así que prefiero que para que sea menos aburrida la serie pues vamos de punta a punta haciendo cortes por ejemplo ahora mismo tengo que ir a por una misión de evento pues hasta que no llegue a la misión de evento pues no hago un cortecito hago un cortecito y así todo el trayecto este pues os lo ahorráis vosotros porque eso es lo más aburrido del juego la verdad los trayectos por lo demás por lo demás el juego está bastante bien la dificultad es complicada ves desafiante vamos a intentarlo como nos partan las ganas mal vamos eso está claro es desafiante la amenaza pero es que tengo que hacer 3 es que tú fíjate este bicho creo que no tengo que poner el torpor a esta que es la que más quita sí, lo voy a poner a esta sí, este lo voy a defender aquí y este voy a defender aquí de esta manera no se me pueden poner por la espalda bueno, es que no no puedo dar otro paso si no me voy a quedar puesto aquí para que no lo pudiera no se pudiera poner el flanqueo ni no me pudiera flanquear ni se pudiera poner por la espalda si te pones aquí en este punto para que no se le ponga la espalda bueno, se le puede poner la espalda pero para que no venga por mí también puede venir a por mí son un 2-3 pero así no, no, no le va a costar un poco más creo que voy a hacerle focus a este de primera el torpor se le ha acabado ¿ves? le ponen le flanquea eso es lo que yo no quería pues yo te voy a flanquear por la espalda ahora esto es importante que no dé por la espalda porque va a hacer mucho daño la verdad es que me quitan bastante un focus a este que no va a ser ni normal hay que intentar matarlo rápido a este tío porque luego va a venir esta y esta si no va a hacer polvo ¿se le ha ido la marca? le pongo otra tengo pociones de mana es que creo que no le puedo poner nada esto es que no le puedo poner nada a este bicho la verdad es que no te lo pone por ningún sitio pero si tú a ver a ver ¿dónde está este hombre? este no te pone los buffs por ningún lado pero supongo que esto es que no le puedo poner la marca hay un fallo que he tenido para aprender perder ¿no? dicen el siguiente que ataca es voy a tomarme una poti aún así no llego a ponerme a ponerme esto ¿o qué pasa? a que la marca del arma la puedo utilizar en la siguiente ronda voy a curar a estos van a venir a por ellos a esta si le voy a poner la marca a lo mejor tampoco se puede porque tiene la defensa esa si la marca la tiene puesta vamos a intentar darle por la espalda creo que debemos enfrentarla ya porque si no va a entrar un no quiero que entre más dentro a este quizá me lo cargue pero tengo que empezar a hacerle focus a este no necesito un quizá necesito un seguro con este también es quizá pero me voy a rejar si no ha venido justo por la espalda no puedo resucitar madre esta es marcada te voy a meter otro torpor magerá porque tengo que defender aquí con este no voy a atacar un poco defensa voy a intentar curar a este esta bastante complicada es elite y tela se nota la hilandera esta creo que ya no tiene torpor lo que pasa es que no te lo pone por ningún lado la marca la tiene así que a full con ella a fuego le vamos a dar a fuego a este día lo vamos a dejar aquí que ataque él porque si me muevo aquí para atacar me va a rodear y va a atacar a ese así que vamos a defender y con este lo podemos entorpecer aunque da igual porque va a llegar es para que no se venga por aquí aunque se viene por aquí vamos a darle con todo si viene por aquí lo pongo antes supongo que no tiene tanta movilidad me tomo otra poción a la siguiente me tomo otra poción ahora voy a darle con esto ahora le toca a ella me está dando miedo esto quita mucho es nueve bueno nueve y son pocas ¿sabes? vamos a intentar curar yo creo que esta porque esta no lo hacemos puedo yo atacar por la espalda pero es muy peligroso porque podría atacar a mis arqueros así que voy a atacar de frente me hace trece muertes de frente no te digo nada por la espalda tomo otra poti va quedan cinco yo creo que puedo pero es que me quita de cuatro en cuatro madre mía cuatro yo creo que si venga esta no la vamos a hacer bueno nada hemos ganado otra batalla nos queda otra pero estamos muy tocados nos dan tres joyas y cinco percaminos del santuario no se para que valen luego ahora mismo lo miramos nos han matado a un montón de tropas y encima eran de la cripta ¿sabes? que no tengo más si tuviera así que nada gente lo vamos a tener que dejar aquí porque no tengo más criaturas de cripta y no voy a poder hacer hacer las misiones de evento en esta vez pero en el siguiente capítulo si que podemos terminar lo que voy a hacer va a ser localizar el sitio donde está la misión del siguiente de evento a ver lo de las plumas también no tenía que localizar a ver donde están las plumas pues necesito una pluma nada más hay las del evento donde están si, si eso lo la misión de evento misiones misiones de evento cazador de joyas a ver a cazar las joyas pero tampoco te dicen donde está en el mapa vamos a ver y las plumas supongo que estarán por el otro lado mira aquí hay otra misión de evento pero ya ves desafiante seguramente grave esta ni de ni de flus la hacemos no podemos hacerla si desafiante ya nos cuesta grave ya no te digo nada no te digo nada y te lo digo todo va a haber que hacer más misiones secundarias si la otra era grave esta como ves imposible desafiante mira esta es un poco más fácil esta si podíamos venir a hacerla esta es desafiante igual que la otra y lo de las plumas pues no tengo ni idea de donde es tengo que recoger una pluma más pero no se donde habrá plumas estoy buscando donde me dieron la misión que me dieron la primera pluma a ver si eso se va regenerando cada día o algo así que puede ser lo único que no me acuerdo donde estaban lo de las plumas por aquí creo que no era no mira si a este lo cargo estos se vienen conmigo los fantamas se vienen 90 fantamas a mi por aquí no estará supongo el de las plumas a ver obelisco no era aquí lo de las plumas no este objeto no está activo mira aquí hay otra hay que intentar ir a por la fácil a por la por la que queda fácil si queda alguna mira este es de las arañas otra araña ahí y el tío de las plumas que no lo veo y otra aquí estas son las arañas mírala dificultad media media pero se te hace difícil ¿sabes? con los huevos por aquí lo podemos pasar y esta es dificultad grave madre mía hay que tener un cuidado pues nada gente yo creo que lo vamos a ir dejando aquí porque estoy un poquito perdido y tengo que dar unas vueltas por aquí en el mapa a ver este dificultad desafiante esta si la podríamos hacer por aquí no hay nada más pues nada gente lo dejamos aquí ya sabéis si os gusta la serie comentar suscribiros darle un like lo de siempre así que nada yo me despido aquí hasta otro día un saludo y hasta luego